¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. E hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy un solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante. Se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faizanes. Y entonces les preguntó. Dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento. Está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Tenemos un gran desafío. Y es generar estrategias y políticas para revertir esta situación. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que fueron creados para estar al servicio del pueblo, están al servicio de las grandes corporaciones y de los grupos que dominan al mundo. Hay que decirles, basta. El Estado Social, el Estado Social de Derecho y de Justicia implica la igualdad. No habrá justicia si no hay igualdad. Y eso se llama, caballero, socialismo. En el capitalismo es imposible un Estado Social de Derecho y de Justicia. El capitalismo del Estado, el Estado burgués, no social, es el Estado de la injusticia. Es el Estado de la injusticia. Ustedes cristianos que me oyen, católicos que me oyen, que me ven, católicas y cristianas, el sermón de la montaña, cuando Cristo se para y dice, Bienaventurados los que sufren, porque reiréis. Pobres de los que ríen, porque lloraréis. Fíjate. Isaías, el profeta Isaías, que dice, Pobre de aquellos que acumulan una casa y un terreno y otra casa y otro terreno y no le dejan a más nadie. Pobres de ellos. Y los amenaza con el látigo de Dios. Ese es el cristianismo verdadero. Aquel lema de que a cada quien, según sus necesidades, y de cada quien según sus capacidades, no lo inventó Carlos Marx. Está en las antiguas escrituras. Es Cristo, el gran revolucionario. Entonces, el socialismo, para mí, y lo he dicho muchas veces, es fundamentalmente cristiano. Ellos acuden, es decir, los que están contra la revolución, desesperados, acuden a la propaganda engañosa, porque realmente ellos no pueden decir su verdad. No pueden decir su verdad. Ellos no pueden decir que están defendiendo los monopolios. Entonces, la mejor manera es engañar o tratar de engañar y de así atacarnos a nosotros, de que vamos a eliminar la propiedad privada. Uno siempre tiene que andar buscando, Mario, yo te veo a ti con esos papeles y nos parecemos mucho en esto. La hojilla es un programa, bueno, pedagógico. Es como una clase, como un aula de reflexiones. Así trato yo de hacer en Aló Presidente y en estas intervenciones. Hay que ser lo más pedagógico posible. Uno tiene que hacerse entender y no dejar a los demás. Bueno, el que entiende, entiende, y el que no entiende, no entiende, como yo tenía un profesor de matemática, que casi a nadie le pasaba. Era un sabio, era un filósofo, pero él no sabía explicar y nadie le entendía. No, estamos obligados a hacernos entender. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací en Palamán, si elegí mi porvenir, el hombre de mi vaca siente. Bueno, lo prometido es deuda, yo debí haberlo puesto la semana pasada saliendo, no lo hice, se me pasó por alto. Les repito el video de la revolución socialista y cristiana. Ya veremos cómo lo hacemos para colgarlo, colgarlo en la web. Mira, ven para acá, Gordo, un momentico, por favor, vente con esa cámara un momentico para acá. Tú sabes que está todo llenándose de vikingos ahora, ¿no? De chamanes vikingos. Ellos dicen que chamanes, pero que son vikingos, ¿no? Yo me traje aquí mis runas vikingas, ¿ves? ¿Ves? ¿Será qué, guerrero? Ajá, ven, aquí están mis runas vikingas, ¿ves? ¿Te fijas? Unas runas ahí, unas runas vikingas. O sea, se meten en una busaquita, una busaca, coño, se me había olvidado cómo se decía busaca. Pues en una busaquita tú la metes y tú la vas sacando, pues ahí. Te puede salir una esvástica, te puede salir una esvástica. Miren, yo les voy a decir una cosa, venga, se me cabra. Ya. ¿Sabes qué? Uno, uno, este, según las noticias internacionales, Donald Trump estaba casi que el retomado del poder en la Casa Blanca. Bueno, no es Donald Trump y es definitivo. Para nada es Donald Trump. Ya desde antes, Biden estaba trabajando. Por eso es que yo digo que no debemos tener ningún tipo de reserva al decir que se olviden que la política norteamericana va a cambiar. Lo sucedido hoy en Rusia lo define clarito. Yo cuando lo vi esta mañana dije, uy, bien, de eso vamos a hablar ahora más tarde. Pero sí es bueno que nosotros lo traigamos a colación y hagamos una especie de histórico de qué es lo que venía ocurriendo ahí en... ...qué es lo que viene ocurriendo en Rusia, el tema del gasoducto que va a Europa, la política globalista que se viene instalando no es desde el momento en que Joe Biden tomó el poder. Que de paso no es Joe Biden. Joe Biden no es nadie. Así mismo, escúchenlo bien. Joe Biden no es nadie en este momento en Estados Unidos. Ahí hay unas corporaciones que están trabajando y están a full mecha. Estaban a full mecha desde antes. Desde antes de tomar la Casa Blanca. Así mismo como lo están oyendo. Desde antes. Y hay que estar muy claros en eso. Hoy estuvo el presidente por tercera vez, se asomó al balcón del pueblo, el balcón de nuestro comandante Chávez. Allí en el Palacio de Miraflores. Para hablar del país en el 63 aniversario de la revolución popular del 58, 23 de enero del 58 si no me equivoco. Que traicionaron, ese mismo año lo traicionaron. Cuando entró un bichito que venía desde allá de Costa Rica, Romulo Betancur, entró al poder. Pero se eleva al firmamento la luz brillante de Fabricio Ojeda, nuestro guerrillero heroico. Fabricio Ojeda. Se le hizo homenaje. El presidente habló sobre Fabricio. Vamos a ver, también estuvo el presidente Nicolás Maduro en el TSJ. Hay una cosa bien importante que él dijo ahí. Que es la justicia. Por cierto que el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, dijo que no se va a descansar en el Tribunal Supremo. Hasta tanto, no se haga justicia con lo que ha venido haciendo este grupo, este clan de malandros que estuvieron en la Asamblea Nacional. Y que están cobrando son... Lo que están cobrando simple y llanamente es una minucia. Por cierto, hablando de eso, ahorita le vamos a poner al presidente en el Tribunal Supremo. Hoy Jorge Rodríguez estuvo hablando de los 100 millones que iba a recibir el señor... Bueno, Guaidó y su mafia, ¿no? Este, repito, una limosna que se le está entregando a Guaidó para legitimar el robo de círculos, monómeros y el oro. Y Jorge dijo hoy que nada más con lo que tenemos en oro en Inglaterra nosotros podíamos pagar la vacuna. Podíamos pagar la vacuna. Ahora, dice aquí, Philip Rodríguez desmiente a James Story. ¿Ustedes saben que James Story es un embajador supuestamente que nombró Estados Unidos para Venezuela? Pero que no tiene la embajada aquí, pues la tiene ahí en Colombia. Como todo, pues en Colombia ellos tienen el Tribunal Supremo de Justicia de ellos en el exilio, tienen a la fiscal en el exilio, tienen al contralor en el exilio, eso es robo tras robo. Pero Philip Rodríguez desmiente a James Story porque James Story dijo ayer que Estados Unidos, a través de la USAID, tenía control sobre la ayuda humanitaria a Venezuela. Y es mentira. Dice Philip Rodríguez desmiente a James Story. La USAID me confirma lo contrario. Dice, la polémica alrededor del manejo de la ayuda humanitaria continúa. Y es que el embajador designado ante Venezuela, James Story, ante Venezuela no, porque él no está en Colombia, aseguró recientemente que la administración de los recursos alrededor de la ayuda humanitaria para Venezuela esté en manos de los Estados Unidos. Estados Unidos mantiene el control total del dinero de ayuda humanitaria para Venezuela, dijo el diplomático. Sin embargo, el politólogo Philip Rodríguez, que lo conocen en su casa, no tardo en desmentirlo, pues él personalmente ha sido testigo de la falta de transparencia en torno a este tema. Dice, la USAID me confirma lo contrario. Publicó a través de sus redes sociales. Y dice, más adelante, cabe destacar que Rodríguez recientemente anunció lo que el catálogo de negligencia por parte de la USAID, debido a que con unas comunicaciones dirigidas hacia su persona, le aseguraron que ellos donaban el dinero a distintas organizaciones, sin investigar quiénes conformaban la junta directiva ni cómo se administraban los recursos. Tanto la USAID como STORY representan instituciones de los Estados Unidos, por lo que es preocupante las contradicciones constantes cuando se mencionan los recursos donados a la causa de Venezuela. Les estoy hablando de una noticia que está en contrapoder, que es de derecha. No lo decimos nosotros. Nosotros venimos diciendo de hace rato, como ellos han venido robando todo lo que han hecho, minucias es lo que han cobrado. Cuando decimos minucias no es que sean minucias para ellos en lo personal, sino que cambiar 100 millones o hasta mil millones, dos mil millones, por el costo de Zidgo, por el costo de Monómero, por el costo del oro que nos tienen, nos están robando, por los bloqueos de las cuentas bancarias que ha hecho el Departamento del Tesoro, eso es una limona. Es una limona. Es una desgracia. Pero bueno, es bueno que lo digamos. Vamos a poner al presidente Nicolás Maduro y luego le vamos a entrar al tema de Rusia, porque el tema de Rusia es bien importante. Yo quiero recordar algo que decía el comandante Chávez. Que él decía que lo local no es lo local, sino lo regional. Lo regional no es lo regional, sino lo estadal. Lo estadal no es lo estadal, sino lo nacional. Y lo nacional no es lo nacional, es lo internacional. Es decir, todo, absolutamente todo se relaciona. Todo. Nada es casual. Entendamos esto. Nada es casual. Lo que está ocurriendo en Rusia, en varias ciudades de Rusia, sobre todo en San Petersburgo y Moscú. Por ejemplo, salieron las redes sociales. El gobierno ruso lo desmiente. Voy a decir esta perla nada más entrando. El gobierno ruso desmiente que sean 40 mil personas. Pero vamos a suponer que en Moscú se movilizaron 40 mil personas. No tenemos por qué decir ni decir que son 4 mil ni 40 mil. Supongamos que se movilizaron las 40 mil personas. Está bien. 40 mil muchachitos que, dicho sea de paso, los entrevistó RT. No tienen nada en el coquito. Y eso nos llama la atención porque nosotros tenemos que siempre pensar en el tema de ideologización de las masas. Esto es bien importante. Pero supongamos que se movilizaron las 40 mil personas. Moscú nada más tiene 11 millones 800 mil habitantes. Que son 40 mil personas para 11 millones de personas. Una sola ciudad. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que permea aquí? Los medios de comunicación. Porque resulta que para Estados Unidos fue un ataque terrorista al Capitolio. Eso lo dijo Sara Jova. La vocera del gobierno ruso. Para ellos fue un ataque terrorista. Lo que está pasando ahorita en Moscú son los libertarios. Lo que es bueno para el pago, es bueno para el pago. Vamos a ver qué dice el presidente Nicolás Maduro en la instalación del año judicial. En el Tribunal Supremo Rueda. Revisar a Bolívar. 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 Y descubrir la vigencia de su palabra, de sus angustias, de sus exigencias. Poder entender, 200 años después, en medio de la revolución que vivimos, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, para atraer la fuerza del libertador a los tiempos del siglo XXI, nos hace entender de mejor manera las tareas que tenemos para el tiempo presente. Cada generación de hombres y mujeres tiene sus propios códigos, tiene sus propios entendimientos, tiene su propio lenguaje. Cada tiempo histórico que va pasando, va dejando un grupo de hombres y mujeres. ¿En qué tiempo se perdió la palabra del libertador? ¿En qué tiempo fue traicionado su doctrina, su búsqueda, los principios fundacionales de este tiempo, de esta historia? ¿Quién inició la traición? ¿Quién dio el primer paso? Siempre fue la angustia vital de nuestro comandante Hugo Chávez, romper el maleficio histórico de la traición. Fue él que convirtió la historia en fuerza viva, pujante, para nuestra vida diaria. No la historia, no la historia para lucirse en el conocimiento ilustrado. No la historia como una referencia pasada de lectura de libros pesados. La historia como fuerza viva, revolucionaria, transformadora, de los valores del presente, de los hombres y mujeres del presente. La historia como látigo, para aquellos que dudan, o para aquellos que se tuercen. La historia como fuerza grande, es muy importante, señora vicepresidenta, compañeros generales, almirantes, compañero rector de la Universidad Militar Bolivariana. Sé que nuestras instituciones militares invierten gran tiempo para estudiar el Estado-Nación. Y uno de los elementos fundamentales que ha recibido el ataque de los enemigos imperialistas de Venezuela, ha sido el Estado-Nación. Han intentado construir un Estado paralelo. Y miren que lo han intentado, señores magistrados, señora magistrada. Miren que lo han intentado. Algunos llaman un Estado fantasioso. Canciller de la República lo ha llamado así, en público y en privado. Un Estado, me consta, un Estado fantasioso. Pero más que fantasioso ha sido la pretensión, altas autoridades del Estado, de vulnerar y destruir el Estado Nacional, para crear las condiciones de una recolonización política estructural de Venezuela. No fue casualidad que en su primer intento, en el primer golpe de Estado contra el comandante Chávez, lo primero que hiciera la oligarquía fuera acabar con la República Bolivariana, derogar las constituciones, derogar todos los poderes públicos de Venezuela, y abrogarse en un solo hombre el poder de todo el Estado Nacional. Recientemente han pretendido la oligarquía colombiana, con el apoyo del gobierno saliente de Estados Unidos, cuando digo gobierno saliente de Donald Trump, me parece hablar de 100 años, como que ya hubieran pasado 100 años. Se fue, se fue, y se fue. Y aquí estamos, más unidos y fuertes que nunca, el Estado Nacional y el pueblo de Venezuela. Más unidos y fuertes que nunca. Y se fue, se fue, se fue. Valga el comentario. ¿Cómo se pretendió desde el año 2017 construir desde Bogotá, Colombia, desde Miami y desde Madrid, el triángulo perverso de la conspiración contra el Estado Nacional, Madrid, Miami, Bogotá, se pretendió construir un Estado fantasioso, paralelo, virtual? Y cuánto daño le han hecho a Venezuela en algunas ocasiones. Se construyó, se pretendió instalar en Colombia, nunca antes visto esto, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, llamado por ellos, en su estupidez ilustrada, el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, legítimo, en su estupidez ilustrada, de los estúpidos oligarcas que creen que poseen una superioridad sobre el resto del pueblo. A eso hay que sumarle cómo se pretendió replicar la institución de la Fiscalía General de la República desde Bogotá, Colombia. Una Fiscalía paralela, ineficiente, ineficaz. ¿Cómo se pretendió constituir una Contraloría General de la República en el exterior? ¿Cómo se pretendió una Procuraduría General de la República? ¿Cómo se pretendió con el apoyo imperial del mundo imponer a Venezuela un presidente títere elegido desde la Casa Blanca? y como se ha pretendido de manera írita, nula y de manera fracasada decir la existencia de una Asamblea Nacional virtual acabada, decadente a la Asamblea Nacional vigente electa por el pueblo el 6 de diciembre. Se pretendió, se ha pretendido en la era trumpista un Estado paralelo y se pretende mantener las líneas de un Estado paralelo inexistente en Venezuela, ineficaz, írrito y nulo en Venezuela. Por eso es tan importante como al lado de la resistencia de ese pueblo, de la resistencia económica, espiritual, moral, social, económica de ese pueblo frente a los embates de la agresión imperialista ha habido un Estado nacional también en resistencia activa y hoy podemos decir en esta instalación del año 2021 el Estado Nacional ha triunfado. Venezuela hoy es más fuerte desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de sus instituciones y estamos ante un poder judicial cada vez más fortalecido, cada vez mejor estructurado. yo me muero como vivir yo me muero como vivir fíjense, hoy estuvo también hablando la vicepresidenta con relación al caso del esequivo pero aparte de eso me mandan estas noticias ese bufete Sullivan en Cranwell de la banda Guaidó que reconoció indemnización a británica en el Bestie en el tribunal de distrito de Colombia es el mismo contratado por el pseudo procurador Nacho Hernández para asesorar al gobierno de fantasía en reestructuración de la deuda acuerdo de esa firme premio de arbitraje CIADI de abril de 2016 la sentencia del juez Thomas Hogan del 19 de enero ratificó el monto de 98 millones de dólares por daños más intereses y costos determinados por CIADI eso es lo que está haciendo lo que hacen allá locos el estado venezolano la revolución bolivariana no paga medio de eso ellos verán y nos quieren encasquetar esas deudas dice para un total de 104 millones 616 mil dólares eso le sumo 5 millones de dólares en intereses supuestamente causados durante el juicio en Estados Unidos gran total casi 110 millones el celebrado acuerdo le asegura a Bestey que la indemnización por la expropiación de sus atos ganaderos según CIADI queda confirmada en contraprestación la compañía inglesa promete no intentar ejecutar la sentencia contractiva de Venezuela en Estados Unidos o Reino Unido en los próximos 18 meses la sentencia tiene como objetivo titularizar la deuda comercial propuesta Haussmann Santos y Nacho de julio 2019 y al mismo tiempo proteger activos como Citgo en Estados Unidos o eventualmente el oro en el banco de Inglaterra cuando ese señor levantó la manito hacía jurarse autoproclamarse presidente nos estaban saqueando él legitimó todo esto allá lo legitimó para ellos trató de legitimar lo ilegítimo dice es decir Sullivan lo curioso vale mencionar que la madrina del príncipe Harry Lady Celia Bestie fallecida el 30 de noviembre era la esposa de Lord Samuel Bestie principal propietario del conglomerado británico conocido por su actividad de cría de ganado en todo el mundo su fortuna se calcula en un mil millones de dólares dice el bufete Sullivan en Cromwell dice la tabla que pactó indemnización a Bestie en tribunal gringo es el mismo contratado por el pseudo procurador Nacho Hernández supuestamente oposición de Venezuela dice que firma será asesor firma Sullivan en Cromwell LLP será asesor para reestructurar la deuda dos miembros de la firma especialistas en este tipo de procesos de reestructuración la administración Biden valga decir lo que está detrás de Biden ya se está moviendo y se estaba moviendo hace rato no solamente contra Rusia contra Venezuela lo más probable yo lamento tener que ser ave mal agüero en este momento pero lo más probable es que todas las sanciones impuestas por Trump las ratifique Biden ellos son más suaves ¿saben? los demócratas Clinton Hillary Obama ellos son hacen las cosas más ocultas pero son más peligrosos que el bocón de Trump vamos a ver este video Biden ¿y ahora qué? ¿verdad? vamos a verlo rueda último día del presidente Trump su más deseo de desespera ¿qué cree que pase? bueno nosotros aquí seguimos con nuestro pueblo con nuestro presidente Nicolás Maduro avanzando y fortaleciendo nuestra democracia venezolana en Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas su deseo su deseo el último día de Trump que le reciba el triple de lo que le ha deseado a todos los países que han jodido chao fin de ciclo trumpiano fin de ciclo trumpiano queda un día acaba uno pero no lo sabe si el que viene es peor ¿qué espera Venezuela? ¿cómo va a responder Venezuela? no, no Venezuela tiene su propia expectativa que nosotros no dependemos de ellos si estuviéramos dependiendo de ellos estuviéramos pensando que dependemos de las decisiones que toma Estados Unidos ese día perdimos perdimos esta batalla creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica al menos desde que yo tengo memoria siempre ha sido desigual y de un claro intervencionismo por parte de Washington vamos que hay quienes todavía consideran que América Latina es el patio trasero de la Nación del Norte por ahora muchos creen que Joe Biden llegará a cambiar radicalmente la realidad para América Latina pero dado sus antecedentes como ex vicepresidente en el gobierno de Barack Obama la verdad es que parece difícil que esto sea cierto aunque ojo no quiere decir que no haya cambios porque definitivamente lo sabrá solo que tal vez no debamos ilusionarnos demasiado empezando por Cuba que a tan solo unos días de que Trump abandone la Casa Blanca nuevamente fue incluida en la lista negra de los países patrocinadores del terrorismo el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos es una tarea difícil de la que debería encargarse este nuevo gobierno después de la fallida estrategia de mano dura de Trump para acabar con el gobierno chavista de Nicolás Maduro todo apunta a que Biden optará por una salida más diplomática pero no olvidemos que fue en el gobierno de Obama en el que se catalogó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos así que las cosas no cambiarán mucho en ese sentido ¿y qué pasa con Juan Guarido? bueno pues después de perder el control de la asamblea general tal parece que el autoproclamado presidente de Venezuela va puesta abajo la Unión Europea ya dejó de reconocerlo como presidente interino aunque lo sigue considerando como líder de la oposición mientras tanto seguimos sin saber si Biden ya por fin le respondió las llamadas a Guaidó o si algún día lo hará en Bolivia el recién estrenado presidente Luis Arce espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos ahora con el triunfo demócrata pues ambos países carecen de embajadores desde 2008 durante la administración de Evo Morales el trato entre estas dos naciones fue de mucha tensión sobre todo después de que se acusara al gobierno estadounidense y a la organización de los estados americanos la OEA de orquestar un golpe de estado en las elecciones presidenciales de 2019 el caso de Brasil por otro lado es interesante pues su presidente Jair Bolsonaro el llamado Trump brasileño apoyó abiertamente a su par estadounidense en los comicios de 2020 alineado con el gobierno ultraderechista de Trump Bolsonaro también respaldaba la teoría de un supuesto fraude electoral en el país del norte pero ahora que su favorito se ha ido queda en la incertidumbre cómo será de ahora en adelante el trato entre estas dos naciones y bueno tal pareciera que López Obrador y Biden no empezaron con el pie derecho pero para esta nueva relación bilateral hay expectativa de que la política migratoria que Trump impuso a mexicanos y centroamericanos se suavice con la llegada de este nuevo gobierno que entre otras cosas tiene previsto restituir el programa de acción diferida para llegados en la infancia el DACA que impide la deportación de personas traídas a Estados Unidos cuando estas eran menores de edad aunque tampoco olvidemos que fue durante el gobierno de Obama y Biden cuando el número de deportaciones de mexicanos creció e incluso fue mayor a las registradas en la administración de Trump usualmente cuando se producen estos cambios sobre todo se aparecen algunos personajes que parecen ser ajenos a la tradición política norteamericana como Joe Biden y especialmente Kamala Harris de orígenes no claramente blanco anglosajón y protestante sino básicamente provenientes de la India de Jamaica en fin esos son sus ancestros se crean un montón de expectativas acerca de que algo nuevo va a pasar cambió el emperador y ahora las cosas van a ser muy diferentes pero la historia demuestra que no es así hemos tenido muchas frustraciones de ese tipo Barack Obama es tan solo la última y una larga lista si bien Obama por supuesto sobre todo en relación a Cuba tomó iniciativas que son importantes y que no pueden ser desdeñadas pero el gabinete actual que tiene en este momento Joe Biden no es un gabinete muy tranquilizador en general son halcones el departamento de estado está en manos de Anthony Blinken Blinken es un hombre que participó y ayudó y colaboró y asesoró en todas las campañas militares más feroces de los Estados Unidos en los últimos tiempos fundamentalmente en Irak y sobre todo en Libia donde ocupó un papel muy importante la persona que está a cargo del departamento del pentágono o sea el departamento de defensa también tiene antecedentes muy extraños ¿verdad? un militar de tierra del ejército 41 años en servicio activo y muy vinculado él desde hace 3 o 4 años cuando se jubiló nada menos que con la Raition y con otra empresa que todavía no se sabe muy bien qué es pero que se dedica a cuestiones de compra viento de armamentos y de financiamiento de todo esto y por último digamos en una lista que sería muy larga no me quiero meter con la gente de la CIA todavía ya les prometo que voy a hablar de eso el caso de Victoria Nuland Victoria Nuland ha sido un artífice fundamental en el golpe de estado en contra del gobierno Yanukovych en Ucrania hay fotos que la muestran a ellas entregando botellas de agua y pancito etcétera a las hordas de matones que al igual que los que asaltaron ¿no es cierto? el Capitolio en Washington tomaron por asalto la casa de gobierno de ese país de Ucrania ella estaba ahí e inclusive cuando el embajador mismo de Estados Unidos la daba por teléfono preocupado por esa sobreexposición le dice mira que los europeos no están muy de acuerdo con nosotros ella le dijo que se joda Europa este personaje que está ahora es la número 2 probablemente va a ser así cuando termine la reestructuración del departamento de estado no son datos como para estar muy confiados aunque se espera que Biden retome alguna de las políticas de Obama en relación a Cuba lo cual sería muy aplaudido pero al mismo tiempo Blinken ha dicho que se va a continuar el ataque contra Venezuela y que siguen reconociendo al esperpento ese de Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela yo me muero como vivir yo me muero como vivir hay un artículo hay un artículo en rebelión de Gilberto López y Rivas que se llama Estados Unidos el terrorismo global de estado ¿verdad? y él dice aquí en una parte dice ya hace más de tres décadas el colega A. Grashev a partir de un recuento de las operaciones militares abiertas y encubiertas realizadas por Estados Unidos país que entre 1945 y 1975 empleó la fuerza en 215 casos designó estas acciones como terrorismo global de estado más criminal aún porque se apoya en el gigantesco poderío bélico y el aparato subversivo ramificado del más grande estado capitalista Grashev consideró que Estados Unidos había elevado el terrorismo al rango de política de estado señalando a la agencia central de inteligencia la CIA como el órgano fundamental del gobierno para las tareas sucias organizar y realizar acciones subversivas y de saboteo contra otras naciones atentar contra estadistas extranjeros preparar fraudes y divulgar calumnias de este modo cumple la función de terrorista profesional al servicio de la Casa Blanca a las operaciones secretas de responsabilidad directa de la CIA cabe añadir su estrecha cooperación con otros servicios secretos de regímenes reaccionarios de modo que Estados Unidos es tácito cómplice de operaciones de los servicios terroristas secretos de otros estados ciertamente la CIA desde su fundación en 1947 ha sido el órgano fundamental para la guerra sucia aunque no el único que no puede ser caracterizada más que como terrorismo si tomamos la definición del propio buro federal de investigaciones FBI como el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar y coaccionar a gobierno a la población civil o a un segmento de la misma en la persecución de objetivos sociales o políticos retomando a Graciop y a partir del análisis de la contrainsurgencia planetaria de Estados Unidos durante las respectivas administraciones presidenciales republicanas y demócratas he propuesto el concepto dice Graciop de terrorismo global de Estado para definir esta política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional lo que pasó hoy en Rusia se estaba preparando se estaba preparando desde hace tiempo John Brennan escúchese bien lo que le voy a decir John Brennan vamos a buscarlo acá John Brennan ex director de la CIA dice así vamos a ver si en un tweet del 9 de octubre vamos a hacer seguimiento al caso Navalny porque es que van a venir contra nosotros eso de lo por seguro y nosotros tenemos que estar preparados en el caso Navalny escúchese bien lo que va a decir aquí dice John Brennan aquí tienen miren aquí tienen el el twitter para que vean que no estoy mintiendo aquí está de John Brennan miren aquí lo tienen que decía John Brennan aquí tienen la fecha 9 de octubre de 2020 que decía John Brennan fíjense lo más terrible citando incluso una canción de un pacifista de un revolucionario músico como John Lennon dicen imagínense las perspectivas de paz prosperidad y seguridad mundiales esto es en octubre antes de las elecciones y seguridad mundiales si yo Biden fuera el presidente de Estados Unidos y Alexei Navalny el presidente de Rusia pronto estaremos a mitad de camino imagina a toda la gente viviendo la vida en paz tú puedes decir que soy un soñador pero no soy el único lo cita nada más y nada menos que John Brennan citando a John Lennon John Lennon debe estarse revolcando en la tumba ahora nosotros comenzamos el programa anda poniéndome el video 5 caso Navalny 1 por favor tenmelo a tiro nosotros estábamos viendo que fue lo que pasó hoy en Rusia yo de temprano le estaba haciendo seguimiento así como le hice seguimiento también al ataque contra el Capitolio aquí ustedes ven esto es simbólico o sea la simbología dentro del del ataque escúchese bien dentro del ataque de las revoluciones de colores tiene tiene muchísima importancia cuando hablamos de revoluciones de colores es de extrema derecha o sea es es un mecanismo inventado por Ian Charf para echar abajo este Estado Estado-Nación lo decía el presidente en el Tribunal Supremo de Justicia estudiar el tema del ataque contra Venezuela es estudiar el ataque contra el Estado-Nación es el ataque contra nosotros ¿por qué? lo ha dicho Diosdado más de una oportunidad el mismo presidente lo ha dicho ¿en busca de qué? de nuestros recursos a ellos no les importa el pueblo venezolano no les importa Guaidó no les importa nada de eso ni la oposición venezolana y fíjense ustedes que son hasta previsibles es la palabra previsibles porque ¿qué me encontré con el caso Navalny? que es más o menos y ya lo van a ver la réplica de Leopoldo López y Lilian Tintori aquí en Venezuela pero en Rusia Navalny y esposa la réplica exacta 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 y ya les voy a explicar por qué aquí tienen una simbología este fue el señor Chamán que dicho sea de paso estaba pidiendo la libertad también para para Venezuela en Estados Unidos reciente en el reciente ataque al Capitolio ahí pueden ver ustedes cuál es la la simbología ¿por qué es la simbología? la simbología de la supremacía blanca es la supremacía vikinga ¿saben? los de arriba de los nórdicos y luego está este señor ruso que está aquí vamos a verlo que el día de hoy salió vestido así para las protestas tíralo un poquito hacia atrás papá por favor ahí lo tienen este señor ¿qué ustedes creen que está pasando? de verdad ¿ustedes creen que eso eso es como se dice cuando vemos por ejemplo el tweet de John Brennan un señor que fue director de la CIA no estamos hablando de ningún pendejo no estamos hablando de ningún señor y Tingo que se agarró y abrió una cuenta en Twitter entonces empieza a decir bolserías no estamos hablando nada más y nada menos que del ex director de la CIA que dicho sea de paso manejan la frase de la canción imagínese de John Lennon o sea ¿a qué grado y esto es lo preocupante ha llegado la manipulación como decía este nuestro libertador Simón Bolívar que por la por la ignorancia perderemos más que por que por la ignorancia es que perderemos nosotros la patria por no saber por no entender los códigos que se están manejando desde el alto poder desde arriba camarada desde arriba cuando cuando el el presidente y déjeme hacer esta observación cuando el el presidente habla desde cuando cuando comenzó la traición a Bolívar nosotros tenemos que decirlo así muy claro comenzó desde el momento en que la oligarquía en este caso la 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 oligarquía heredera de la colonia decide que Bolívar estaba equivocado o sea lo que era la libertad de los esclavos lo que era la libertad de la de la gran o sea la unión de la gran Colombia la patria grande la independencia de nuestro continente y ellos deciden que eso no que eso no sirve y comienza digamos ese caudillaje que tanto daño le hizo a Venezuela en una y otra vez la traición con Zamora la traición a Bolívar la traición están entendiendo desde cuando comenzó comenzó con la oligarquía con esa oligarquía que que heredó heredó lamentablemente algunos cuadros nuestros que fueron guerreros extraordinarios como el caso de José Antonio Paez que fueron guerreros extraordinarios en la práctica fueron guerreros extraordinarios para liberar a Venezuela y luego se vendieron es terrible es terrible porque no hay como les digo no fijan como objetivo el bien de la nación el bien de la patria eso no no existe eso es está y nosotros nosotros tenemos que hacer una revisión completa porque nosotros hemos acumulado mucho esas rémoras del pasado de esa misma cuarta república que fue la herencia de la colonia todos y cada uno nosotros vimos gente que vino de verdad con buenas intenciones a tratar de liberar la patria a tratar de hacerla soberana independiente cipriano cipriano castro este hubo gente que agarró y se metió me dirán garita que yo realmente chalvó que ellos realmente pensaron que podían que podían de verdad podían cambiar las cosas ser libres y soberanos y no depender del tutelaje y de la imposición imperial perejiménez mismo que fue un digamos un títere de los estados unidos una de las cosas por la que ya no le sirvió al imperio fue por el último discurso que tuvo en panamá en el congreso anfitriónico de panamá hay un congreso que tuvieron en panamá perdón un encuentro de la de lo que era la oea pues y el ahí desata el nacionalismo ya no le interesaba los gringos lo sacaron de ahí viene la tradición viene larga 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 y nosotros tenemos que luchar contra esas rémoras yo decía en estos días que no hay nada y eso lo dijo Chávez una y otra vez es más de hecho en su última proclama en diciembre del año 2012 lo advirtió la unidad 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 y yo sé por qué lo estoy diciendo tratan de utilizar a uno tratan de acercarse decir no tú sabes que tú eres un extraordinario revolucionario tú eres el que representa a la a la revolución de Chávez no la revolución de Chávez está en proceso proceso complejo saben muy complejo pero el que trata de jugar a la desunión para mantener su digamos el el tratar de de arrimarse el chavismo hacia ellos como como el librito de los 70 80 años 100 años del marxismo leninismo está equivocado está equivocado yo conozco gente muy valiosa a la que le han tratado de tirarle al suelo gente muy muy valiosa gente a la que yo le tengo no solamente un un respeto enorme sino que yo creo fundamentalmente en que son revolucionarios fue un revolucionario ante todo ante todo no ve para el para la cuestión personal ni ve la oportunidad en el discurso para tomar el poder no eso no es un revolucionario compadre el que trata de utilizar a la gente yo tengo amigos caso pascualina curcho caso holga álvarez amiga que son profundamente radicales pero es un pero es un radicalismo les digo que se casa con el estado saben que se casa con la revolución y que entiende la unidad ante todo y les han tirado anzuelos ustedes no saben cuantos anzuelos ustedes no saben cuantos anzuelos como me los han tirado a mi lo que pasa es que conmigo ya me conocen y saben que yo voy a responder de otra manera quizás Olga y Pascualina en este caso respondan de manera diplomática yo no yo no porque la revolución y sobre todo en estas circunstancias lo que yo voy a explicar ahorita me recuerda Chávez cuando decía que todo 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 se encadena todo todo nada es casual todo se encadena el equipo de Biden o el equipo que está detrás de Biden o las corporaciones que están detrás de Biden ya estaban trabajando sabían que toda esta pataletera de Ricky Ricón era una estupidez y lo iban a sacar de la Casa Blanca y si no salía de la Casa Blanca Ricky Ricón lo supo a última hora se dio cuenta y le van a tirar el juicio y lo van a llevar a preso recuérdenlo le van a pasar factura porque les perturbó no es que les destruyó no les perturbó el sistema se los movió y quizás mucha gente entendió realmente que es lo que está pasando allí o por lo menos tiene una aproximación de lo que está sucediendo dentro de la sociedad norteamericana dentro del seno de esa sociedad profundamente racista profundamente excluyente te hablan de patria con una facilidad enorme de la patria de nuestros de nuestros libertadores no dicen libertadores nuestros fundadores del Estado norteamericano y no son más que una corporación ustedes llegan al congreso de Estados Unidos son una corporación todos están pagos lo decía Fidel tú para ser candidato en Estados Unidos tienes que tener dinero Fidel lo denunció más de una vez ¿qué democracia es esa que tú necesitas dinero? dinero para poder ser electo no eso no es así Chávez lo advirtió más de una vez entonces es que digo nuestro tema fundamental nosotros para enfrentar nosotros primero que tenemos un pueblo en resistencia y un pueblo que asumió a Chávez como algo suyo es más hay que incorporarse allí y decir como algo nuestro Chávez es nuestro aquí no hay más ismo es solamente Chávez porque Chávez es el que nos agarró y nos enseñó que la izquierda no es para estar al 5% compadre no es para ganarse el 5% eso es mentira o para estar allí criticando y más nada no uno para criticar tiene que tiene que agarrar y avanzar hacer hacer colgarse los testículos y decir vamos a echarle ese es el trabajo pero vamos a vamos a ir entendiendo esto este par de sujetos que ustedes están viendo aquí que es la simbología yo lo puedo definir en dos videos del caso Navalny y voy a explicarle después que pasó ahí o lo que yo veo desde aquí a lo mejor yo estoy equivocado a lo mejor sale Inna y saca otro análisis de los extraordinarios que hace Inna Inna Finogenova pero es lo que yo vi y es una copia exacta escúchense bien una copia exacta esa revolución de color una copia exacta de lo que hizo Leopoldo López y Lilian Titoria aquí en Venezuela vamos a verlo desde el envenenamiento que tuvo el señor Navalny rueda Rusia vive una jornada de protestas masivas no autorizadas en apoyo al opositor Alexei Navalny las manifestaciones tienen lugar en varias ciudades y han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden se informan de cientos de detenidos y más de 30 policías heridos además trascendió que casi una veintena de portadores de COVID-19 participaron en la marcha en Moscú pese a las discrepancias los agentes de una ciudad siberiana acudieron al rescate de un manifestante que se desmayó entre convulsiones María Sarostinam desde la capital rusa ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Cuál es el ambiente? Es allí en la capital de la ciudad en medio de esta protesta Hola Mauro efectivamente estamos en la plaza Puskenska en el centro de la capital rusa que este sábado se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos entre los policías y los partidarios de Alexei Navalny en el marco de estas protestas decenas de representantes de las fuerzas del orden fueron heridos al igual que cientos de manifestantes fueron detenidos por participar en una marcha que no fue autorizada a los protestantes no les paró ni el carácter ilegal de esta actividad ni el frío ni tampoco el riesgo de enfermarse en medio de la pandemia de la COVID-19 a propósito desde el Ministerio de Salud informaron que al menos 19 contagiados con el coronavirus estuvieron presentes aquí en la manifestación y también aquí pudimos ver a muchos jóvenes y es que la información sobre esta manifestación fue divulgada de manera muy activa en las redes sociales incluso las más populares entre los adolescentes este hecho generó mucha polémica en la sociedad rusa e incluso fue abierta una causa penal por el involucramiento de los menores de edad en la actividad ilegal vamos a escuchar que es lo que decían los propios manifestantes las manifestaciones siempre fueron ilegales se realizan acciones desde hace muchos años pero en cualquier caso no las autorizan por eso no nos queda otra opción que ir a manifestaciones ilegales de todas maneras salimos de manera pacífica sin armas no veo ningún problema que impida que la gente se congregue para expresar su opinión creo que es el deber de cada ciudadano si quiere vivir en un mundo libre acudir a la manifestación y apoyar a Alexei Navalny pese a que no vivo en Rusia todo el tiempo salí a apoyar a Navalny apoyar su visión y por el futuro de mis hijos de mis abuelos y de mi madre especialmente porque ella es un factor importante para mí es la única que me respalda en todo esto me parece correcto las manifestaciones son un derecho legítimo nuestro de eso estoy segura creo que hacen artificialmente que sea ilegal y que no podamos reunirnos no sé miro a toda esta gente y todos son muy amables se dejan pasar los unos a los otros se ayudan y hacen cosas así las marchas en apoyo de Navalny tuvieron lugar no solo en Moscú sino también en otras ciudades rusas les propongo ver los momentos más destacados de esta jornada ¡Suscríbete! 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 a su vez la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia María Zajarava criticó el controvertido papel de la embajada estadounidense en estas manifestaciones la misión diplomática publicó en su página web un esquema muy detallado de las rutas de las protestas supuestamente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos escuchemos el comentario de María Zajarava la embajada estadounidense comenzó a trabajar intensamente en el espacio informativo desde el viernes publicando mapas de marcha hacia las actividades ilegales que se estaban planeando pero fueron aún más allá emitieron la información de que se planea una especie de marcha hacia el Kremlin aunque eso no lo dijeron ni siquiera los organizadores ¿qué fue eso? ¿un llamamiento? ¿una instrucción? ¿una motivación? es interesante cómo se comportarían las autoridades estadounidenses si la embajada rusa en Washington se permitiera hacer algo parecido los manifestantes exigían la liberación de Alexei Navalny que fue detenido el pasado 17 de enero por haber violado las condiciones del periodo de prueba recordemos que el opositor el bloguero y el empresario Navalny fue declarado culpable de fraude masivo en el 2014 en el marco del llamado caso Efrosé entonces recibió la prueba recibió la pena de tres años y medio de prisión condicional al igual que cinco años del periodo de prueba la figura de Alexei Navalny se ha vuelto aún más controvertida después del incidente del agosto pasado desde Alemania donde Navalny pasó los últimos meses aseguran que él fue envenenado con un agente tóxico Novichok el propio opositor le culpa al presidente de su país de los obsididos mientras que las autoridades rusas niegan rotundamente estas acusaciones y llaman a Alemania a cooperar para realizar una investigación a fondo yo me muero como vivir yo me muero como vivir fíjense vean miren vamos a ponerse yo recordé una frase de Jorge Rodríguez que decía el fracaso por el éxito o el ser derrotado por el éxito es decir es más o menos lo que decía Ernesto Che Guevara que cuando lo extraordinario se hace cotidiano es que estamos en revolución eso es lo que suponemos pero cuando lo extraordinario ya no se ve o sea no se ve no se toma como derecho ¿verdad? entonces nosotros reaccionamos de esa manera porque no conocemos lo que costó tener ese derecho eso es lo que llaman fracaso por éxito ¿verdad? si hacemos rápidamente un recuento de qué pasó en Rusia desde la disolución de la Unión Soviética ¿qué pasó en Rusia? llegó un señor borracho el señor Yeltsin marioneta primero este Gorbachov que prácticamente fue el artífice conjuntamente con la Thatcher y con Ronald Reagan el artífice de la caída de la Unión Soviética empezando por allí yo mostré una vez un video de todos los avances que habían tenido dentro de la Unión Soviética pero llegó o sea no se podía seguir en esa carrera espacial o compitiendo contra un país contra un país que estaba tiene el dominio de la moneda de la moneda mundial o sea tiene la forma para ir quebrando a los demás países bien el caso es que Yeltsin destruyó el neoliberalismo en un año hizo que la familia rusa las pensiones no desaparecieran estamos hablando cerca del 80% del producto interno bruto cayó en un año y empezaron los que no habían probado el neoliberalismo y ojo alerta con nuestra hermana Cuba para que lo entiendan porque el probar la liberación de la economía trae sus consecuencias y en Rusia pasó llega Putin y pone orden prospera Rusia se convierte hoy por hoy Rusia en la quizás en la primera potencia en armamento de largo alcance hoy pero no solamente eso sino que comienza Rusia a tratar a todos los demás incluyendo a Estados Unidos como socio vamos a ir a unas negociaciones del mercado en iguales condiciones en igualdad de condiciones y de tú a tú se propone Rusia mandarles gas por un gasoducto a Europa y Estados Unidos dice que no ¿por qué? si el gasoducto va a llevar gas muchísimo más barato a todas las naciones que no son nada socialistas estamos hablando de todas las naciones en Europa que es la Unión Europea o sea les van a llevar gas incluyendo Alemania ¿verdad? les van a llevar gas y a menor precio que el que le venden los norteamericanos es malo la Unión Europea ha decidido incluyendo Alemania sobre todo ahora que salió Trump ha decidido que ese ese gasoducto tiene que este tiene que funcionar tienen que llegarle el gas vean ustedes yo estoy hablando por encimita de todos los problemas complejos que hay ahí en política exterior que tiene Rusia que tiene Putin pero Putin ha ido siempre a ganar ganar es decir vamos a tener una negociación con tal país bueno mire vamos a ganar pero al mismo tiempo se han ido preparando porque saben lo que viene saben entonces vemos ahí ustedes vieron las declaraciones de los manifestantes ¿cuál declaración? yo siempre he dicho esto y vamos a hacer una analogía con Venezuela ¿qué ideología mueve a la juventud en Rusia? y eso es lo malo del neoliberalismo es lo malo de emplear el capitalismo como herramienta si no hay control ¿por qué? porque llega un momento en que el ciudadano se desprende totalmente del colectivo se desprende de la necesidad que tú tienes de interactuar con tu propio con tu prójimo no solamente con tu familia si tú estás bien todos tienen que estar bien pero comienza el egoísmo y eso es lo que trabaja el capitalismo lo va trabajando pero volvamos otra vez voy a ir al caso hipotético Rusia el Estado la vocera dice que no hay más de 4 mil participantes en esa manifestación y yo dije vámonos al caso hipotético de que fueran 40 mil este que fueran 40 mil manifestantes en Moscú sí pero es que Moscú tiene 11 millones de habitantes y es la misma pregunta que yo me hago en Venezuela es decir que una minoría que dice que sale de manera pacífica ya destruyeron carros ya atacaron a los policías a los que trataron de detener las manifestaciones van más de 300 detenidos pero tú te haces esa pregunta ¿cuál pacifismo? ¿por qué la minoría que viene enmarcada en una revolución de colores tipo James Charles para sacar a Putin del poder que ha sido esa es la la espinita en los dedos que tiene Estados Unidos y no ha podido y la Unión Europea sabe que depende de Putin depende del gobierno de Putin para lo del gas porque es normal ellos son los proveedores y entonces pretenden vamos a sacar a Putin y vamos a meter a Navalny ¿quién le ha dado a Estados Unidos el aval de intervenir en los asuntos internos de Rusia? ¿quién? ¿cómo es posible que desde la embajada gringa otra analogía con Venezuela se estén dando las rutas que iban a con las que se iban a hacer las movilizaciones el tema es que la embajada de Estados Unidos y Estados Unidos la hacía ya estaba enterado para dónde iban a ir las manifestaciones y qué era lo que iban a hacer lo hicieron en Ucrania las revoluciones de colores entonces una cronología rápida en 2020 octubre de 2020 Navalny según fue envenenado a él lo atienden en Rusia y cosa curiosa lo dejan que se vaya a Alemania supuestamente envenenado lo llevan lo mandan a Alemania según escúchese bien esto según los médicos alemanes cuando llega a Alemania dicen que él está envenenado que a él se le metió una toxina inmediatamente BBC la Dushwells la CNN lo confirman y de paso entra en coma Navalny estamos hablando de octubre 2020 entró en coma envenenado por el gobierno ruso Putin fue el que le mandó a meter la toxina según Navalny ¿verdad? vean ustedes como la trama se parece muchísimo a Leopoldo López y a Lilian Tintori porque la mujer de Navalny también jugó un papel crucial hoy mismo que fue detenida dice se tomó una foto con su propio celular dentro perdón y pone así textualmente pone perdónen la luz pero estoy en este momento dentro de la furgoneta donde me tienen detenida con su celular ¿qué país más malo vale? ¿qué gobierno más malo el de Putin? que le permite a la señora mujer de Navalny le permite utilizar el celular dentro para tomarse una foto Lilian Tintori mi amor Lilian Tintori y el señor Navalny y Leopoldo López además curiosidades el 19 de enero estamos hablando hoy es 23 cuando se cuando se destapó la insurrección de 40 mil personas vamos a ponerle las 40 mil dígame compadre tráigame ese café para acá que me hace falta el café 19 de enero el lanzamiento por YouTube de un documental de Navalny hablando igualito que como los que hacen los documentales como Nicolás Maduro tiene un castillo ahí metido en los roques o tiene una vida de hiper recontramillonario y cosas así igualito que aquí igualito lo mismo sale Navalny haciendo un documental de casi dos horas una hora cincuenta y dos minutos y uno se hace una pregunta ya voy pero él no estaba en coma él no estaba enfermito ¿cómo pudo hacer y un documental extraordinario en producción y en dinero que se invirtió para hacer ese documental ustedes ven ese documental y es para por ejemplo una contradicción que supuestamente Putin tiene un castillo para él con una pista de hockey y todo y que no puedes acercarte a ese castillo pero al mismo tiempo ponen en el mismo documental minutos después ponen a tres sujetos que van con una lanchita frente a ese a ese palacio que dicen es de Putin ¿verdad? y eleva un dron para ver todo el 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 castillo dice ya voy pero no hay que hay una orden que restringe cierto este creo que son dos kilómetros cercano a esa playa ¿cómo ellos llegaron hasta ahí? hablaron con los contratistas para que le enseñaran los planos cómo montaron una pista de hockey debajo de una montaña y ellos hablaron con los contratistas y los contratistas hablaron libremente de lo que estaban construyendo según y que para Putin lo extraordinario de esto es que todo ese documental está narrado absolutamente y puesto su imagen del señor Navalny que venía de salir de un coma por envenenamiento Leopoldo López Leopoldo López el 20 de enero toma de posesión de Biden y ya había incluso no solamente el Twitter del octubre de octubre de 2020 doy parte de John Breran sino que ya estaban unos Twitter hablando de lo que iba a pasar y iba a ocurrir en Rusia los gringos señores hay que tenerlo bien claro necesitan recuperar Europa Trump le hizo mucho daño a su política exterior necesitan recuperar Europa China avanza y está Rusia allí Rusia tiene el gasoducto ¿cómo hago yo para detener la ruta de la seda de China? estamos hablando en términos económicos aquí no nos va aquí vamos a ser pragmáticos que es lo que ocurre realmente ahí yo tengo que detener a China y la única forma de detener a China es montarle como muro a Rusia ¿cómo monto yo a Rusia? bueno con estos locos neoliberales hagamos si ustedes quieren podemos nosotros podemos hacer nosotros podemos hacer este como se llama un recuento de todo lo que ha pasado en las revoluciones de colores desde Polonia cuando cayó y entonces entró ¿cómo se llamaba un sindicalista que era de solidaridad Lech Baleza Lech Baleza fue presidente de Polonia posterior a la era comunista ¿y qué le pasó a Polonia? ¿qué le pasó a Ucrania? ¿qué le pasó a todos esos países en donde se hicieron las revoluciones de colores? ¿se mejoraron las condiciones? no se aplicó de inmediato paquetes neoliberales de inmediato acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y es así como están trabajando es así como trabajan y hay injerencia por parte de Estados Unidos injerencia interna en los asuntos internos de Rusia Rusia solucionará sus problemas ellos así como Venezuela tiene que solucionar los problemas nosotros aquí no tenemos porque tenemos un James Story diciendo que la ayuda humanitaria tiene control total de Estados Unidos disculpen es que nosotros no queremos ese tipo de ayuda no la queremos este es un país soberano independiente y nosotros no podemos aceptarlo y punto o es que nos vamos a convertir en colonia ustedes de verdad creen que Putin es tan pendejo para entregarle a Rusia a Navalny a 40 mil pendejos que andan rodando ahí en Moscú ahorita no y lo digo claro porque yo aquí no vengo a ser objetivo el reportaje que hizo RT fue objetivo pero yo no soy objetivo porque yo sé cómo trabaja el imperialismo yo sé lo que hace cómo lo hace nosotros tenemos problemas gravísimos aquí gravísimos porque tuvimos un atentado magnicida en contra del presidente de la república con drones con explosivos que luego los negaron y luego aparecieron los culpables nosotros tuvimos una invasión por parte de efectivos mercenarios venezolanos y norteamericanos ¿sí o no? nosotros tenemos un cerco con los alimentos que lo diga yo un cerco pero duro duro tratando de arrodillar a nuestro pueblo por hambre nosotros a nosotros para conseguir medicina es terrible el presidente quiere cosas que ojalá nosotros la logremos a corto plazo a mí nadie por y se los digo así bien claro a mí nadie por mi teléfono y eso se lo digo a los camaradas que me están escribiendo a mí nadie por teléfono me va a poner en contra del presidente Nicolás Maduro que lo olvide que lo olvide ¿por qué? porque hay que saber para opinar hay que entender para opinar aquí no se trata de agarrar y tirar un articulito de decir cuán marxista soy yo no ese no es el tema el tema es que nosotros tenemos que solucionar problemas de producción problemas en la economía problemas en el petróleo problemas en la producción de gasolina en la producción de gasoil administrar bien los recursos por eso yo agarré a mí me metieron en la comisión de contraloría ah yo voy a llegar y entonces no porque vamos a agarrar y este este señor que está aquí no hay que hacer un trabajo no solamente de contraloría en donde haya que hacerla no solamente eso sino recuperación de esas empresas la recuperación de la producción ese es el trabajo mi trabajo no es hablar mi trabajo es actuar por eso yo decidí y lo digo ahora mismo eliminar el programa de los martes hacer nada más que el sábado porque me voy a dedicar también a la asamblea nacional y lamentablemente por cuestiones de salud he estado ausente pero yo quiero hacer mi trabajo en la asamblea nacional quiero hacerlo en beneficio del pueblo en beneficio de la revolución por la unidad de la revolución no hablando paja en un cuartico no y atáquenme como ustedes quieran como les dé la gana eso es igualito que cuando estuvimos en la asamblea nacional constituyente nosotros no éramos personalmente no éramos los diputados constituyentes no nosotros éramos voceros de un pueblo que nos eligió igual como ahora somos voceros de un pueblo porque somos diputados de la asamblea nacional y hay que ir al rescate de la asamblea nacional y hay una reestructuración en la asamblea nacional o es que ustedes creen que nosotros llegamos y ya todo está solucionado no hay que trabajar para hacerlo para hacerlo ¿por qué? porque a ti te venden la solución fácil pero ¿de dónde salen los recursos camarada? vamos a buscar los recursos es muy fácil que yo diga que hay una crisis pero no pero ¿sabes que es difícil? explicarle a la gente ¿de dónde viene esa crisis? ¿por qué tenemos esa crisis? y luego al final decir ¿qué podemos hacer para solventar esa crisis? sin darle armas al enemigo sin darle armas al enemigo por cierto voy a mencionarlo rápido porque lo tenía por acá lo tenía por acá y quiero decirlo porque hay mucha gente que dice el tema de Alex Saad mire el tema de Alex Saad que está el tribunal nuevamente le dio casa por cárcel en Ciudad del Cabo el juez que tenía que darle casa por cárcel no asistió por la cuestión de asuntos del COVID ya vamos a ver aquí espérense un momentico por asuntos del COVID vamos a ver por cierto aquí tienen último momento Moscú asevera que los diplomáticos de Estados Unidos tendrán que explicar la publicación de la ruta por eso ya decía que son bien previsibles igual con el tema de Alex Saad le trancaron la cuenta a la Ayatollah a Lee Jiménez porque dice que bueno que Trump le alcanzará la venganza ah pues se lo quitaron y cuanta vaina nos echan a nosotros que nos amenazan de muerte nos dicen que nos buscarán hasta la última debajo de la última piedra nadie elimina esa cuenta el mismo Trump cuántas veces se jactó de la muerte de Soleimani de Qasem Soleimani se jactó de haber matado al teniente general Qasem Soleimani alguien dijo algo le eliminaron la cuenta cuando dijo que había mandado a matar a Soleimani o por ejemplo alguien ha dicho algo de cuando Hillary Clinton festejó riéndose el asesinato vil feo horrible de Qasem Soleimani alguien dijo alguien dijo algo ellos nos van a dar a nosotros lecciones tribunal de apelaciones otorgó prisión domiciliaria a él a Alessá y dice escuchen bien para acá la pregunta porque tenemos un comunicado del canciller de la república la república bolivariana de Venezuela hace un llamado a los honorables gobiernos de la comunidad económica de los estados de África Occidental sedeado organización de la cual Venezuela tiene el honor y privilegio de ser país observador para que se haga cumplir el dictamen del tribunal de justicia de ese organismo de integración africana del pasado pero momentico del pasado 2 de diciembre de 2020 de acuerdo al cual el enviado especial venezolano Alex Nain Saab Morán debe ser liberado de inmediato de la ilegal detención de la que es objeto en la república de Cabo Verde desde el pasado 2 de junio de 2020 y ser puesto en arresto domiciliario permanente debido a su frágil estado de salud no se ha hecho efectiva debido a la negativa del gobierno caboverdiano que no reconoce la jurisdicción del asediado a pesar de que dicho país forma parte de ese organismo y ha aceptado ser miembro de pleno derecho del tribunal más aún en la sentencia antes mencionada que se dictó de forma unánime participó la honorable jueza llanuaria tabares silva moreira costa de Cabo Verde el gobierno de la república bolivariana de venezuela recuerda a los honorables gobiernos del asediado que el señor sap quien desde el 9 de abril de 2018 se desempeña como enviado especial de venezuela para la obtención de suministros de medicina alimentos y otros bienes a fin de atender las necesidades del pueblo venezolano debido al criminal bloqueo que la saliente administración de don altrón impuso sobre nuestro país fue detenido en Cabo Verde a solicitud de Washington cuando la aeronave que lo transportaba debió repostar combustible para continuar con su viaje hacia Irán desconociendo así la inviolabilidad e inmunidad diplomática correspondiente a su carácter de agente diplomático dice más adelante desde entonces se vencieron todos los plazos establecidos por el sistema de justicia caboverdiano para decidir sobre el proceso judicial razón por la cual el abogado y activista de derechos humanos nigeriano Femifalana solicitó al tribunal de comunidad económica de los estados de África Occidental que detuviera la pretendida extradición del enviado especial Saab a territorio estadounidense la detención de Alex Saab forma parte de la obsesiva campaña orquestada por el saliente gobierno de Estados Unidos contra el gobierno legítimo de Venezuela liderado por su excelencia el presidente Nicolás Maduro Moro con el objetivo de manozcabar política y diplomáticamente a nuestro país el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela espera que el gobierno de Cabo Verde dé cumplimiento a la decisión del tribunal de la CDA o del 2 de diciembre para lo cual Alex Saab debe ser liberado de la prisión y puesto bajo arresto domiciliario donde podría tener acceso a atención médica hasta que el tribunal del CDA determine el asunto del mes próximo Caracas 20 de enero de 2021 ¿por qué metieron preso a Alex Saab? que lo tienen de paso súper demonizado ¿saben? sobre todo en Miami ¿por qué lo metieron preso? porque como enviado especial conseguía alimentos para usted señor que está en el pueblo conseguía medicina para usted señor señora que están ahí en la calle por eso está preso por eso lo agarró ilegalmente lo pusieron preso en Cabo Verde ¿contra quién usted cree que estamos peleando nosotros? ¿contra quién? vamos a ver la segunda porque hay algo bien importante para determinarlo del caso de Navalny vamos a poner el caso Navalny 2 por favor esto fue del año pasado y antes de la movilización porque él amenazó así como Leopoldo López y así como Guaidó vamos a la calle y tenía las rutas y todo si meten preso a Navalny vamos a la calle hay que liberar a Navalny vamos a verlo rueda los medios estatales de Bielorrusia han divulgado la grabación telefónica que según ellos prueba la falsedad de las acusaciones contra Rusia por el caso del opositor Alexei Navalny los interlocutores son de Polonia y de Alemania y dicen que todo vale contra Putin ya que están en guerra horas antes los toxicólogos que atenderían al activista en Rusia revelaban detalles de su estado que también contradicen la versión de su supuesto envenenamiento pero no lo adelanto más Pablo Quiroga tiene todos los detalles en directo Pablo que gusto verte saludarte cuéntanos la última hora hola como estás un gusto saludarte allá en el estudio seguimos muy de cerca la situación del opositor ruso Alexei Navalny y todo lo que gira en torno al caso esta noche la televisión de Bielorrusia mostró las que serían las grabaciones de una conversación interceptada entre Barso y Berlín donde se decía que la información publicada por Alemania sobre el resultado de los exámenes médicos era falsa cabe estocar que ya en la jornada el secretario de prensa de Vladimir Putin señaló que esta grabación ya fue entregada al Servicio Federal de Seguridad de Rusia además el ministro de Exteriores de Rusia Sergi Lavrov hizo referencia al tema indicó que esta situación la recuerda al caso Skripal por todo como se está dando cuando Reino Unido entregó los datos a la Unión Europea y ahora con Navalny sería Alemania también dijo que no hay nada que ocultar en el país sobre el caso Navalny y que desde que el primer momento se le prestó asistencia agregó también que Berlín no ha brindado información por ahora y que se ha seguido solicitando pero creen que hay un retraso a propósito y que la Canciller Federal de Alemania los ha estado demorando y acusando sin presentar pruebas vamos a escuchar lo que dijo hoy preguntamos una vez más a nuestros colegas de la Unión Europea de Alemania si la señora Merkel quien lleva dos días acosándonos de esta acción de un presunto envenenamiento pero no puede presentar nada si planea dar a sus empleados la orden para que el Ministerio de Justicia de Alemania nos dé la respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de Rusia ya tengo que decir simplemente en voz alta que según nuestros datos esta respuesta se retrasa debido a la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán el Coratorio поступió estuvimos escuchando las palabras de Serguéi Lavrov en torno a esta situación el caso Navalny siguiendo así en Rusia en este mismo tema y con dichos muy similares expresó el Ministro del Interior Vladimir Kolokhotsev argumentó que Berlín no ha facilitado ningún tipo de información enfatizó que entiende que Alemania tiene mucha experiencia en el trabajo con sustancias tóxicas pero que hasta ahora no se ha recibido nada actualmente se realiza un proceso de verificación de datos y se completará cuando todos los resultados estén disponibles si hay algo que destacar porque ante la solicitud de Rusia para revelar aquellas pruebas hechas en Alemania y que hayan detectado la presencia de Novichok desde el gabinete de ministros del gobierno federal germano señalan que Rusia tiene ya suficientes con las suyas eso sí la nación germana aceptó y sigue evaluando una solicitud de asistencia jurídica de la fiscalía general de la federación de Rusia y fue transferida a la fiscalía de Berlín mientras que volviendo ya a Rusia nuestra cadena consiguió una entrevista en exclusiva con el médico toxicólogo principal en la provincia de Oms en Rusia que precisamente atendió a Navalny en el siguiente extracto explica todo el procedimiento que hizo la nación eslava con el opositor ruso y deja la interrogante sobre la supuesta química sustancia química encontrada en Alemania revisemos por favor no consideramos que estas declaraciones sean justas y probadas el hecho es que nuestro centro de control de intoxicaciones en general verificó desde el principio la idea de envenenamiento ya sea deliberado o accidental es decir desde cualquier posición por lo tanto el estudio químico toxicológico es el primer examen en términos generales que se tomó al paciente y se envió a los laboratorios laboratorios de clase experta con equipos de clase experta y desde luego con especialistas que trabajan en el ámbito del diagnóstico químico y analítico por lo tanto en las primeras horas de atención al paciente fue revisada una gama máximamente amplia de tóxicos que pudieran estar en el cuerpo incluidos los compuestos organofosforados a los que de hecho pertenece el compuesto novichoc ya escuchamos estas primeras declaraciones y siguiendo con estas del médico Alexander Zavayev nos contó sobre el estado de los órganos del opositor ruso en los primeros días y también posteriores indicando que no presentan síntomas de envenenamiento escuchemos lo dirá cada toxicólogo que cualquier tóxico que pasa por nuestros órganos de desintoxicación natural como el hígado los pulmones y los riñones dejará una huella en este caso clínico durante todo el tiempo de estancia en el hospital ni los riñones ni los pulmones ni el hígado estaban afectados tanto en el periodo temprano como en el periodo posterior a partir de aquí podemos decir que no había sustancias tóxicas en el cuerpo del paciente eso es lo que ha señalado el médico pero también siguiendo en esta misma línea el principal médico toxicólogo de la provincia de Oms cuenta cuál podría haber sido la causa de la situación de salud de Nadelmi no puedo decir que el caso del paciente fuera algo único en términos clínicos sobre todo porque los datos de la anámnesis es decir la historia clínica basada en las palabras por así decirlo de las personas que lo acompañaban así como conforme con las palabras de su esposa indicaban que sí que había problemas y estos habían insistido ya durante 5 o 7 días atrás hubo problemas de digestión de nutrición el paciente observó en sus prácticas durante estos días además alguna dieta algo relacionado con el adelgazamiento con la disminución del peso corporal y nos vamos a Europa porque desde Austria el ministro de relaciones exteriores dijo que para ellos es imposible imponer sanciones contra Rusia sin pruebas debido al caso Navalny aunque no descartó que todas las opciones sean posibles y este viernes Viena citó al embajador ruso en esa nación para hablar del caso del opositor la OTAN también se manifestó e instó a Rusia a divulgar completamente el programa de producción de Novichok a Lopak además avala los resultados alemanes y llama al país eslavo a que permita una investigación internacional la fiscalía rusa envió otra solicitud de asistencia jurídica a las autoridades alemanas por el caso del opositor Alexei Navalny el organismo concluyó que el protocolo del interrogatorio de Navalny proporcionado a las autoridades rusas tras su supuesto envenenamiento resulta poco informativo la fiscalía apuntó a que Berlín intenta cubrir los hechos el opositor ruso procesado por un fraude a gran escala permanece detenido tras regresar desde Berlín donde fue ingresado en un hospital después de que se sintiera mal en un avión Moscú pidió repetidamente a Berlín proporcionar los resultados de sus análisis como la conclusión toxicológica o materiales del presunto veneno sin embargo la mayoría de las solicitudes de Rusia han sido rechazadas por eso yo sigo haciendo la analogía entre Lilian Tintor y Leopoldo López Navalny y su mujer el hombre se quería ver bonito quería rebajar de peso y tuvo una descompensación por desnutrición luego sale y se lo lleva en Alemania ve bien eso si todo el tiempo rodeado de los medios occidentales Navalny Navalny Rusia el dictador Putin habla de él a que se parece se lo lleva en Alemania en Alemania supuestamente entró en coma supuestamente porque nadie lo vio en coma supuestamente entró en coma Rusia pide la fiscalía rusa pide deme pruebas mándeme los exámenes de Navalny Alemania nunca los mandó desde septiembre de 2020 está pidiendo Rusia que le manden los las pruebas pues los exámenes que se le hicieron en donde aparecen los exámenes toxicológicos donde dicen que supuestamente él fue envenenado entonces llega así escuchen bien en ese país dictatorial así como Venezuela pues en donde todos los medios occidentales están centrados en Navalny y la mujer Leopoldo López y Lilian Tintori ras le caen todos los medios occidentales y va preso entonces sale la mujer no todo un llamado a salir a las calles para claro ustedes no no están por favor haciendo la la analogía entre un entre entre venezolanos que son previsibles es un calco y copia de lo de lo que pasó aquí igual pasa con Guaidó Guaidó no puede poner un pie en la calle que no haga o si no empieza a chillar pues él ve a lo mejor estamos cuidándolo entonces ve una una patrulla del DECIN o del FAES ahí abajo que Guaidó está lo cuidando porque nosotros tenemos que cuidar más a Guaidó a ese hombre no le puede dar ni gripe eso si iba preso pero no le puede dar ni gripe ¿por qué? porque los medios occidentales van a hacer ver de aquí hacia el exterior y ese es el plan la dictadura y la violación de los derechos humanos nosotros presentamos ante ese informe hírito que hicieron de los derechos humanos en la corte penal nosotros presentamos todas las pruebas este se le hizo a este se le agarró y se le detuvo a este se le está haciendo a juicio y este tal cosa nosotros presentamos todas las pruebas ah no desde la OEA empezaron a atacar a la fiscal de la corte penal que por qué no saca que tiene ya pues que sacar el resultado porque usted sabe cómo es no que Venezuela el dictador Maduro 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 y Maduro sale en todas en todos lados a presidente debe chiciar el oído hasta cuando duerme porque es en las en las campañas electorales acusan a cualquiera de de chavista o de madurista o allá en una campaña electoral en Centroamérica entonces no porque ustedes quieren montar aquí lo que hizo el chavismo de bajarle o sea es una constante y pasa igual y pasó en Rusia lo que pasa es que ahí está Putin ahí está Putin la madre que pasa pues y son esas revoluciones de colores que destruyeron escuchen se bien destruyeron a cada país en donde en donde ganaron porque eso sí te toman el poder de manera ilegal golpes de Estado donde dicen no nosotros vamos a a ¿cómo se llama? nosotros vamos a hacer manifestaciones pacíficas ustedes se acuerdan de los Manitas Blancas de Oddport y luego la violencia entonces decían que los violentos eran los que las fuerzas policiales ¿a cuántos asesinaron nuestros con francotiradores? ¿cuánto se ha soportado aquí con las guarimbas que afortunadamente ya no les produce nada? ¿cuánto? ¿cuántas muertes provocó la salida del señor Leopoldo López un criminal que está viviendo como millonario con el robo que se le hizo a Venezuela allá en España ¿y cuál es su único papel? salir de vez en cuando a hacer una rueda de prensa para hablar mal de Maduro en la dictadura en Venezuela de cómo ellos van a regresar así como Superman como el Capitán América como el Hombre Araña van a llegar aquí y van a tomar el poder equivocado y seguiríamos en resistencia tenemos un pueblo en resistencia y sobre todo camarada con conocimiento saben ya yo veo una noticia miren veo una noticia e inmediatamente la relaciono porque es que son tan previsibles hasta Ina Finogenova hizo una noticia en donde aparecen a un Biden diciendo una cosa y colocando en el gabinete de gobierno a otros vamos a ver este video por favor el de Ina lo tenemos listo rueda después de cuatro años de gobierno Trump se va de la Casa Blanca y deja detrás de sí un país intervencionista violento con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual por fortuna Joe Biden ya ocupa la presidencia y se encargará de que Estados Unidos vuelva a ser el que era antes un país intervencionista violento con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual aunque creo no tener la suficiente edad como para ser una completa amargada hace ya varios años que dejé de ser una completa ingenua menos en temas geopolíticos pero parece que con cada cambio de presidente en Estados Unidos toca hacer el mismo recordatorio el que los grandes medios no solo no hacen sino que se esfuerzan al máximo por ocultar ahí les va Joseph Biden Jr. fue juramentado como presidente de los Estados Unidos en su discurso inaugural Biden hizo un llamado a poner fin a esta guerra incivil y recurrió a términos como unidad o unión más de una decena de veces la toma de posesión tuvo lugar después de dos meses de denuncias de fraude electoral y todo tipo de rumores de atentados o golpe de estado que culminaron en la invasión del Capitolio a manos de seguidores de Trump semanas de tanta inestabilidad e incertidumbre política que por momentos Estados Unidos llegó a aparecer un país intervenido por Estados Unidos las autoridades impidieron la presencia de público en la toma de posesión de Biden según afirmaron debido a la pandemia en la explanada nacional de Washington se plantaron 200 mil banderas donde otros años hay gente Donald Trump eligió no asistir a la juramentación de su sucesor en el cargo algo que no sucedía desde 1974 cuando Richard Nixon renunció por el escándalo de Watergate la llegada de Biden a la Casa Blanca fue saludada y recibida en varios medios y voceros como una victoria de la democracia y el inicio de un progresivo retorno a la normalidad en Estados Unidos sin embargo para creerse que estábamos ante el inicio de un retorno a la normalidad el contexto del acto de posesión no es que ayudara mucho que digamos además de la ausencia de público y del presidente saliente desde días antes Washington se había convertido en algo más parecido a la zona verde de Bagdad que a la capital estadounidense miles de policías de diversos cuerpos tomaron las calles aledañas al Capitolio para garantizar la seguridad en la ceremonia de toma de posesión junto a 25 mil tropas de la Guardia Nacional vestidos con uniforme de camuflaje y portando rifles M4 el triple de los que hubo en la juramentación de Trump cinco veces más que el número de soldados que mantiene actualmente Estados Unidos en Irak y Afganistán y si así es el inicio del retorno a la normalidad es que el final debe estar bastante lejos en algunos grandes medios el entusiasmo alcanzó unos niveles tan empalagosos que ni los propios jefes de campaña de Joe Biden lo habrían autorizado aunque solo fuera por guardar algo las formas y la sutileza The dawn of the Biden era comes as the country confronts one of his grimmest hours but healing the nation is a task Biden believes he's built for a self-described scrappy kid from Scranton Biden credits his blue-collar roots with teaching him the value of hard work The first Latina on the Supreme Court swore her in on a Bible belonging to its first black justice the vice president surrounded by people who made history then she made it herself Biden llega a la Casa Blanca con energía pequeña carrera incluida para saludar al público pero no hay tiempo que perder parece decir su gesto que señala hacia su nuevo hogar directo al despacho a deshacer a golpe de decretos herencias dejadas por su predecesor cada pequeño detalle parece querer mostrar un cambio de rumbo radical en la Casa Blanca este es un nuevo día en Estados Unidos esta fiesta de la democracia que se vive hoy en Estados Unidos y estamos de regreso en esta celebración a la democracia celebrando al nuevo presidente Joe Biden aquí en Noticias Telemundo ha sido un gran honor poder compartir con ustedes esta celebración a la democracia por mucho menos que eso Twitter o YouTube ponen etiquetas de medio afiliado a televisoras estatales de Rusia Irán o China me pregunto si algún día veremos más variedad como advertencias de afinidades tipo canal simpatizante de quien sea que esté ocupando la Casa Blanca o cuenta cheerleader de la OTAN hasta en las empresas de redes sociales que presumen de imparcialidad y la exigen selectivamente se celebró la asunción de Biden sin recato con Twitter promocionando el nuevo perfil de la Casa Blanca como un esperanzador borrón y cuenta nueva y archivando los tweets de la era Trump en otro los grandes medios destacaron al unísono el retorno de Estados Unidos a la OMS al acuerdo de París los planes de reforma migratoria de Biden y todo aquello que lo presentara como el salvador impoluto que venía a enterrar el oscurantismo de Trump escasas por no decir totalmente ausentes fueron las menciones a los antecedentes de Biden que no encajaran en la jubilosa narrativa del histórico giro en la Casa Blanca en 1999 Biden votó a favor de bombardear Yugoslavia lo que supuso la primera campaña de bombardeos dentro de Europa desde la segunda guerra mundial y dejó al menos 1200 muertos dos centenares de ellos civiles Biden fue uno de los 77 senadores que autorizaron al entonces presidente George Bush a invadir Irak en 2002 bajo el falso argumento de que el país poseía armas de destrucción masiva como vicepresidente de Obama apoyó las intervenciones estadounidenses en Siria y Libia que todavía pagan las consecuencias de aquella aventura de modo que si Biden representa el regreso a la normalidad el matiz hay que buscarlo en lo que Washington entiende por normalidad la otra cara de la misma moneda es creer que sin Trump en el poder desaparecerá por arte de magia la anormalidad durante estos cuatro años de gobierno Trump no solo no perdió votos sino que los aumentó en un 18% casi 75 millones de estadounidenses votaron por el presidente saliente 11 millones más que en 2016 lo que en condiciones normales es un enorme capital político pero en las actuales implica mucho más que eso la polarización política que vive Estados Unidos al contrario de las esperanzas de algunos no solo no se termina con la salida de Trump de la Casa Blanca sino que es bastante probable que a partir de ahora se exacerbe aún más por varios motivos el principal que Trump se va de la Casa Blanca sin admitir que perdió se va porque considera que no le queda más remedio pero no porque crea que Biden ganó las elecciones algunos de los acompañantes de Trump en estos años ya se alejaron de él tras sus denuncias de fraude y el asalto al Capitolio pero difícilmente lo hayan hecho la gran mayoría de sus votantes como mínimo varios millones de sus compatriotas consideran a Joe Biden un presidente ilegítimo y un usurpador posiblemente decenas de millones si a esto sumamos la percepción en buena parte de ellos de que Biden representa una amenaza comunista y el hecho de que ahora actuarán sin la contención que se autoimponían por tener a Trump en el despacho oval se imaginarán los posibles escenarios en un país con millones de armas en manos de civiles y centenares de milicias así Biden se encuentra con una situación política interna muy similar a la que sus predecesores en la Casa Blanca entre ellos Trump y él mismo como vice de Obama le han impuesto a otros países en las últimas décadas sin que en este caso hayan hecho falta intervenciones militares sanciones embargos o diputados autoproclamándose presidente a pesar de lo que pueda parecer con este video no buscamos afirmar que Trump y Biden sean exactamente lo mismo porque de hecho no lo son abundamos en este tema en otro video especialmente enfocado en lo que puede esperar Latinoamérica del cambio de gobierno estadounidense pero que un hombre casi octogenario que desde hace 50 años representa al establishment político, militar y financiero estadounidense sea presentado como la gran esperanza de futuro renovación y cambio es un excelente termómetro de la realidad estadounidense y si Joe Biden fracasa en su intento de unificar a sus compatriotas en torno a un mismo proyecto es muy posible que las cosas se descontrolen y empeoren pero si tiene éxito difícilmente vayan a mejorar el problema es que se le está complicando a Estados Unidos se le está complicando el pospandemia o sea se le está complicando las pospandemias ellos van a buscar un acercamiento con Europa cosa que destruyó Trump de forma muy grave China y Rusia tienen una expansión en cuanto a la a su política económica va a ser difícil o sea lo que viene es yo diría que una actividad muy acelerada por parte de los organismos del departamento del tesoro del departamento de la NSA de la nacional de seguridad americana o sea viene una arremetida pero arremetida muy silenciosa los demócratas tienen eso son mucho más peligrosos lo decía Diosdado estoy totalmente de acuerdo con él son mucho más peligrosos que los republicanos este que salió era un bocón de hecho las sanciones le van a servir a Biden como espada de amocla para todos los países que fueron sancionados el caso de Irán caso de Rusia caso de China caso de Venezuela a ellos les va a resultar incluso hasta beneficioso para ellos mantener las sanciones tratar de negociar con esas sanciones pero repetimos las sanciones son todas ilegales el robo de cinco es ilegal el robo de nuestro oro en Inglaterra es ilegal el robo de monómeros en Colombia es ilegal y más temprano que tarde esa va a ser la tarea nuestra ir de acuerdo a la ley a las leyes internacionales ellos tendrán que bueno o seguir la política de Trump pero van a tener que sentarse y repetimos cero injerencia en los asuntos internos de nuestro país así igualito como nosotros abogamos por la no injerencia en los asuntos internos de Rusia si yo estoy haciendo hoy una observación la estoy haciendo clarita porque es lo que se ve o sea hay una repetición de lo que se hizo contra Venezuela con el caso de Navalny esta repetición terrible son los mismos conceptos cuando ustedes ven el documental de Navalny que salió del coma así milagrosamente y tuvo chance como para hacer una producción de casi dos horas que eso implica más o menos y de la forma en que se hizo y la producción como la vi eso implica más o menos como varios días horas hombre producción dirección llevar a Navalny de un sitio al otro para ir haciendo la producción ahí hay dinero hay dinero y hay sobre todo un sector de la ultraderecha que quiere tomar el poder igual que como lo quiso tomar Yeltsin se encontraron con otra persona se encontraron con un hueso duro de Roel pues es Putin es Putin y Navalny podrá tener ahorita omnibulado con los medios occidentales a un grupo igual que esa polarización que ellos van provocando y la polarización no es mala ¿saben? para nada la polarización no es mala para mí no es mala ¿por qué? porque define porque te coloca una raya una frontera un límite en donde sabemos quién es dónde está la ultraderecha y sabemos dónde estamos nosotros hay un tema que estuve yo conversando recientemente con Pascualina que es real que es el tema de la unidad si es verdad nosotros abogamos por la unidad por la unidad de la fuerza revolucionaria pero cuando hablamos de la unidad de la fuerza revolucionaria nosotros tenemos también que definir qué tipo de unidad es es una unidad de la izquierda y es una unidad de la revolución y el objetivo es revolucionario Estados Unidos ha venido manejando el temita de despolitizar la la esta digamos este nuevo aire que está tomando América Latina ahorita vienen las elecciones en Ecuador este nuevo aire que está tomando América Latina en cuanto a la izquierda y está tratando tú sabes de despolitizar y hablarte de unidad este de todos los factores cosa que no es mala yo no nosotros seguimos diciendo que la unidad de todos los factores siempre y cuando sea para beneficio del pueblo no es mala pero no despolitizar y es a lo que está abogando y trabajando Estados Unidos despolitizando todo el avance por ejemplo que en Argentina se está despolitizando hay que decirlo con todos sus pelos y señales en Bolivia están tratando de despolitizar cuando ahí hubo un golpe de Estado de la ultraderecha y están tratando de despolitizar para que bueno o sea se habla se habla de un error de parte de las fuerzas fascistas en Bolivia no pero es que hubo muertos en el caso de Venezuela nosotros estamos estamos politizados afortunadamente afortunadamente nosotros creemos que tenemos que hacer una revolución no tenemos como objetivo lo tenemos como objetivo primario el colectivo la gente la persona el individuo por encima el individuo por encima del capital nosotros estamos muy politizados y eso no es malo no se nos venda el tema de la politización como algo malo no, no nosotros definimos hay momentos por ejemplo en Venezuela que se llegó a emborronar esa línea se llegó a emborronar tú sabes que tal mira es que nosotros debemos agarrar y bueno entonces los empresarios vamos a inyectarle más real no si desde el momento en que llegó el comandante Chávez hasta el día de hoy se multiplicó por a la N potencia en contra de Nicolás Maduro después del 2013 para acá y sobre todo después del 2017 para acá el 2017 cuando comenzó Obama con su con su decreto más todas las sanciones que nos metió Trump ha sido permanente el ataque y sobre todo ha sido una especie de repliegue y ataque por parte de los sectores de la derecha se repliegan cuando se ven débiles cuando saben que no pueden hacen su repliegue y bueno vamos a dialogar la revolución siempre ha estado dispuesta y se ha sentado a dialogar la revolución tiene como bandera el diálogo pero el diálogo no puede pasar por encima de la constitución por encima de esta señorita que está aquí no puede pasar por encima de ella nosotros tenemos unos lapsos nosotros tenemos una constitución aquí que te dice una constitución que te dice cómo deben hacerse las cosas nosotros no podemos pasar por encima de la constitución usted ahorita Estados Unidos Estados Unidos ya está hablando de volver otra vez a repetir elecciones de la asamblea nacional y presidenciales porque y a cuenta de que yo no tengo ningún complejo se los digo de antemano yo no tengo ningún complejo que nosotros tengamos mayoría en la asamblea nacional nos ganamos esa mayoría y logramos sacar a una directiva nefasta que montó un gobierno de fantasía paralelo y criminal se vendió al norte se vendió a los gringos y ha provocado muertes nos quieren arrodillar por hambre nos quieren arrodillar por enfermedad entonces yo no tengo ningún complejo que nosotros tengamos mayoría bueno si tenemos mayoría bueno debatiremos yo les voy a decir una cosa si yo veo que un diputado de la derecha de los que fueron a elecciones plantea o hace un planteamiento económico político social que sea coherente con la ayuda al pueblo yo me sentaría a hablar con él tranquilamente sin problema ninguno pero tiene que ser coherente tiene que ir en beneficio del pueblo no pueden haber dobleces no pueden haber cosas ocultas porque uno las sabe y uno las ve saben por donde vienen porque si hay algo bueno que tiene esta revolución es que nosotros que nos hemos comprometido con esta revolución tenemos claro cuál es el objetivo muy claro muy claro muy claro y eso nos lo enseñó Chávez y somos tercos en eso a veces nos dan golpes a veces nos nos reducen o nos nos arrinconan y como y como podemos con pan salimos adelante porque la verdad es una y la verdad está en que nosotros tenemos que beneficiar al pueblo en todas las políticas que se hagan nadie nos puede decir a nosotros que el neoliberalismo es bueno nada más que porque tenemos aquí una juventud que no conoció a la cuarta república o no vio los efectos de la cuarta república nosotros la vimos sabemos cuáles son los efectos del neoliberalismo que es lo que hace el neoliberalismo que produce escasez y sobre todo cómo actúa el capital y estamos hablando de la oligarquía cómo actúa siempre pensando en dinero nunca pensando en beneficiar al al pueblo más claro no canta un gallo y hay que decirlo hay que decirlo en este pueblo nos han atacado las monedas nos han propiciado escenarios de hiperinflación que reducen el salario y el presidente lo ha dicho claro y raspado dice nosotros queremos recuperar el salario y tenemos que recuperar el salario nosotros no tenemos no tenemos ningún prurito para hablar sobre eso pero vamos a hablarlo con sinceridad y no con hipocresía porque usted para pagar salarios tiene que tener el dinero y tiene que tiene que agarrar inmediatamente ver cuáles son las opciones que tenemos y cómo estamos por eso yo les decía que lo internacional está relacionado con lo nacional con lo nacional está relacionado con esto cuando nosotros hagamos un planteamiento tenemos que ser tenemos que ser lo más claro posible lo más claro posible y por lo que se ve la administración que está entrando y para eso es una es una percepción muy mía va a tener esas sanciones como espada de Damocle para montarse para ir a una mesa de negociación en donde nos sentemos y ellos digan bueno si tú no aceptas esto o sea yo les hago una pregunta una pregunta pues aquí rápidamente ¿cómo nosotros podemos podremos aceptar que el Estados Unidos que se sienta a hablar con nosotros ponga de condición que Guaidó no pague por los delitos cometidos o sea ¿cómo es eso? ¿cómo se con qué se come eso? de que nosotros agarramos en digamos en busca de la unidad perfecta del país y de de ir en consecución de la producción nacional de la recuperación económica nosotros perdonemos más o menos o dejemos pasar lo que ha hecho Guaidó en estos cinco años lo que ha hecho Leopoldo López en estos cinco años un criminal prófugo de la justicia que está metido en Estados Unidos ganándose disfrutando los reales que se robaron ¿de verdad ustedes piensan o alguien piensa que nosotros no vamos a poner en la mesa el tema de justicia que sin justicia no habrá paz hay que ser muy claros en eso nosotros no podemos bajo ningún punto de vista aceptar eso ustedes ven una tremenda discrepancia entre una unión europea diciendo nosotros ya no reconocemos a Guaidó de presidente pero lo reconocemos como el máximo líder ¿cuál máximo líder? un ladrón un hombre que le ha y borrel haciéndole el juego en contra de la república bolivariana de Venezuela en contra del pueblo y siguen siguen bloqueándonos para traer alimentos eso es un delito de lesa humanidad bloqueando para cuando tratamos de traer medicamentos lo decía Jorge Rodríguez nada más con lo que nosotros tenemos en el banco de Londres en oro ni siquiera le estamos pidiendo denos el oro sino paguen la vacuna para todo el pueblo venezolano eso lo dijo Jorge que estamos pidiendo estamos pidiendo que nos desbloqueen las cuentas el presidente lo dijo el otro día si nosotros nos desbloquearan las cuentas nosotros creo que la recuperación se haría en seis meses de una vez la recuperación económica del país pero están los intereses por medio los intereses macabros de la administración de las administraciones norteamericanas y nosotros tenemos que luchar contra eso voy a decir lo que decía Chávez nuestro enemigo no son estos pendejos ellos son criminales y tienen que ser juzgados y puestos presos nuestro enemigo está ya en el norte ese es el enemigo real nosotros estamos luchando contra el imperio más criminal del mundo así que decirlo que cuando ellos mueven un dedito por allá bueno se demostró en Rusia ya venían manejando después de la después de haber ganado Joe Biden ya venían manejando qué es lo que van a hacer con Rusia qué es lo que van a hacer con China y probablemente terminen ratificando todo lo que ha hecho Trump pues ahora nosotros que estamos en resistencia no solamente resistencia es que todo está cambiando todo está cambiando capitalista o no capitalista las cosas están cambiando el mercado mundial está cambiando el mercado mundial está cambiando y en pospandemia vamos a ver en Estados Unidos un aprieto vamos a ver una unidad una unión europea en aprietos ¿por qué? porque el capital o en este caso el poder financiero mundial no quiere soltar ni un dólar para la recuperación del pueblo norteamericano o para la recuperación del pueblo europeo no va a soltarlo ellos van a querer seguir teniendo todo ese dinero y el que suelten lo van a cobrar por 10 el que suelten lo van a cobrar por 10 recuerden decía Pérez Equiver supuestamente el Fondo Monetario Internacional se creó para ayudar a los países pobres y lo que ha hecho es saquear a los países pobres saquearlo así que tenemos un escenario muy complejo pero bonito ¿saben? se los digo así de antemano bonito porque en la resistencia de la resistencia nace la digamos nace la imaginación para hacer las cosas mejor nace el esfuerzo el impulso que nos da de seguir protegiendo nuestra nación con Chávez nosotros aprendimos a proteger nuestra nación con todos los ataques que nos han dado y proteger a esta señorita que está aquí porque a la hora de la chiquita señores a la hora de la chiquita realmente lo que le preocupa al imperialismo norteamericano es nuestra constitución ¿por qué? porque aquí hay un bloqueador de cualquier ataque contra el país cualquier digamos cualquier mesa de negociaciones que podamos nosotros tener a nivel mundial pasa por esta señora que está aquí y eso les duele por eso el 11 de abril de 2002 la derogaron la derogaron esta con todos sus defectos porque los tiene porque tiene sus gazapos y esos gazapos los planteó el comandante Chávez estos gazapos que tiene aquí los planteó el comandante Chávez en la reforma nosotros tenemos un plan Simón Bolívar que debemos cumplir debemos recuperar nuestras empresas y recuperarlas y recuperarlas con imaginación diciendo bueno ¿dónde están los fondos? no vamos a ubicar cómo se pueden recuperar las empresas cómo hacerlo cómo unificar todos los consejos de obrero para que se se aboquen a eso al trabajo de recuperación porque no es recuperar las empresas nada más es recuperar las empresas para recuperar al país no es nada más sentirnos bueno si yo recuperé aquí la empresa y listo no no es la recuperación del país es salir otra vez a que las misiones salgan adelante nosotros tenemos equipos mire yo lo probé en estos días que me he estado haciendo unos exámenes tengo que mandarle un saludo muy afectuoso al director del hospital Risques a Elvia una oftalmóloga que me vio también un abrazo desde acá este tenemos equipo que envidiaría un país en Latinoamérica tenemos unos médicos venezolanos que son invalorables gente comprometida comprometida con la revolución la misión milagro lo que mandarle a Rosa Virginia Chávez un abrazo de verdad la misión milagro con todas las carencias nosotros hemos salido adelante atendiendo a nuestra gente en el sector salud la fundación pueblo soberano a todo su personal un abrazo tenemos extraordinarios médicos nosotros saludamos de verdad aquí a los médicos cubanos pero como hemos aprendido los médicos venezolanos como han aprendido con ética con responsabilidad jóvenes muchachos jóvenes me dio envidia ayer jóvenes muchachos excelentes médicos a Variela por allá al doctor Variela en el hospital excelente médico debemos querer nuestra nación viejo y yo si creo que vamos a salir adelante y pronto de verdad estoy yo digo así como Ernesto Cardenal decía yo sigo creyendo en la utopía chau nos vemos si luché por libertad si morí si vencí si viví para cantar si soñé si creí si Simón me acompañó entre montes y ciudades y la esperanza y la soledad si nací para amar si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria si encontré lo que perdí